A lo largo de la primera parte, aquí estamos repitiendo los goles que fueron en el primer tiempo. El segundo lapso de plano a mí no me gustó para nada. Pero en esta acción, el centro largo, Turrubiates ya no puede saltar, quedó corto. Villic Lapone y Luis García, Luis no las falla, haciendo excelentes remachas. Este Capetillo controla, tapa la defensa, el rebote le sale, por fortuna a Calucha. Pero de cualquier manera, qué forma de prender la pelota para ser el segundo que mató y terminó el partido hasta el final. Fíjate, Luis García pesando como debe de ser, cosa que no sucedió con Ramón Ramírez, con Misael, con Guzmán. ¿Con cuál otro te gusta? Con varios.